Por supuesto. Deku, he leído todo lo que escribiste sobre mí. Saber que me respetas así y quieres seguir estando conmigo, significa mucho para mí. Ochako se agachó y le ofreció la mano a Izuku, que él tomó con una gran sonrisa. Yo también quiero seguir estando contigo, ¿sabes? Izuku se sintió aliviado de no haber estado preocupado por nada. Supongo que si ella leyó todo y estuvo bien, entonces podría haberse lo mostrado mucho antes y evitar toda esta molestia, espera. Esperar, cuando el rostro feliz de Izuku se volvió inquisitivo y miró directamente a Ochako, ella tragó saliva. Uraraka, ¿qué quisiste decir cuando dijiste que habías leído todo lo que escribí? Ochako parpadeó antes de que su cabeza girara y mirara hacia el techo y un montón de galimatía salió de su boca, oh, ya sabes, solo soy una lectora rápida, tonto Deku, solo, ¿crees? ¿El desayuno está listo? Debería ir a comprobar, ah. Cuando Ochako se dirigió hacia la puerta, Izuku le arrojó la manta y tiró de ella hacia atrás. Haciéndola tropezar para que cayera encima de él. Rápidamente Izuku rodó encima y usó la manta para sujetar a Ochako mientras él se inclinaba sobre ella. No era frecuente que descubriera a Ochako siendo malo, e iba a disfrutar esto. Uraraka, ¿qué hiciste? Er, declaró el quinto. Un brillo apareció en los ojos de Izuku que provocó un escalofrío en la espalda de Ochako, Uraraka, dijo Izuku dulcemente mientras sus dedos rozaban sus costados, ¿no recuerdas lo que me dijiste cuando intenté eso? Ochako negó con la cabeza, sin confiar en sí misma para hablar. Izuku sonrió. Esto no es Estados Unidos. Oh mierda. Clavando sus dedos en sus costados, Izuku comenzó su ataque y comenzó a hacerle cosquillas a Ochako sin piedad. Ochako se meneó y se retorció, riendo incontrolablemente al aprender que cambiar de rumbo es un juego limpio. Entre risas, le suplicó piedad a Izuku, pero él no tuvo ninguna para ella. Confesar. Confesar. Con la manta sobre ella, no pudo liberar sus manos para alejar a Izuku y, como se reía tanto, no pudo encontrar la fuerza para empujarlo. Estaba atrapada y ambos lo sabían. ¿Lo leí? ¿Cuándo? ¿Cómo? Entre risas, Ochako pudo decir que había leído el cuaderno cuando se quedó a dormir después de que se cayó al suelo. Cuando Izuku preguntó cómo había caído, Ochako trató de resistirse, pero el asalto de cosquillas de Izuku ganó, y Ochako confesó que lo había tirado de su escritorio para que cayera abierto. Con todo a la vista, Izuku finalmente se rindió y dejó que Ochako respirara. Después de un rato, Ochako finalmente pudo sentarse junto a Izuku, quien parecía demasiado engreído para su gusto. Por supuesto, ella no estaba exactamente en condiciones de quejarse. Lo siento, Deku. Izuku se encogió de hombros cuando una cálida sonrisa apareció en su rostro, supongo que fue un poco injusto que estuviera mostrando todas las otras entradas que tenía mientras mantenía la tuya en secreto incluso para ti. Ochako asintió mientras se acercaba y recogía el libro del suelo. Hay algunas cosas personales aquí que puedo ver que no quieres que otros sepan. Sí, aunque me gusta como me hace sonar tan genial. Eso es bastante bueno. Ochako dijo mientras ojeaba las páginas, deteniéndose con una sonrisa mientras señalaba una línea al final, aunque esto me hace sonar como un monstruo. Inclinándose, Izuku comenzó a reírse de la línea que ella señalaba y que él había actualizado esa mañana. Añadiendo varios subrayados para dejar claro el punto. Nunca te enojes. Quiero decir, ¿quieres ver tus partidos con Toga y Todoroki? Ochako resopló, está bien, eso no es nada justo. Le arrancaste los dientes y la golpeaste con ellos. Oh, silencio. Haces que parezca que soy el único que se volvió un poco loco en su partido. ¿Qué hay de usted, señor? Voy a gritar de la war smash mientras la sangre sale de mi nariz hacia Bakuguru. Izuku se encogió de hombros, está bien, pero ya conoces mis problemas con Kakchan. No sé qué estaba pasando entre tú y Toga. Gracias a Dios por eso, pensó Ochako antes de decir. Cosas privadas de chicas. Las cosas privadas de chicas dan miedo. Ochako se rió de eso, y pronto Izuku se unió a ella. Cuando terminaron, Izuku miró su cuaderno, así que realmente no te importa que estuviera pensando en nombres de equipos y supermovimientos. Pensé que eran increíbles, Deku. Pasando las páginas, Ochako señaló un supermovimiento. Este me gusta mucho, Arizona Asteroid Smash suena genial. Tienes tu fanatismo de Olmig mezclado con mi amor por el espacio. También me gusta que puedas usar Meteor con él si quieres lograr un área de efecto grande. Muy guay. Mientras Izuku se sonrojaba, Ochako hizo una pausa y luego dejó que su dedo se moviera de los supermovimientos a los nombres de los equipos. Siguiendo la lista hasta que su dedo se detuvo en un nombre, también me gustan mucho los nombres de los equipos que se te ocurrieron. Este, sin embargo, creo que es mi favorito. Izuku se inclinó y parpadeó sorprendido, ¿te gusta ese? ¿En realidad? Ochako notó la emoción en la voz de Izuku. Sí, creo que es realmente inteligente. En realidad fue la primera idea que me vino a la cabeza, pero no sabía si era un nombre lo suficientemente serio para el nombre de un equipo. Sonriendo, Ochako le guiñó un ojo a Izuku, bueno, parece que diste en el clavo la primera vez. Mientras que Izuku se puso un poco nervioso por los grandes elogios que le estaba dando Ochako, lo que provocó otra risa de Ochako. Ni él ni Ochako estaban listos para que la puerta de la habitación se abriera ayer y entrara. El desayuno está, Eri se detuvo mientras miraba a los dos sentados en el suelo, envueltos en su manta rosa, listo. ¿Estaban jugando ustedes dos? Izuku sonrió, solo un poco, Eri. Saldremos enseguida. Eri asintió y se dio la vuelta llamando a Inko mientras se iba. Señora. Midoriya. Izuku y Ochako estaban jugando a las casitas como mamás y papás como me dijiste. ¿Eso significa que ahora tengo que comer afuera mientras hablas con ellos? La cabeza de Izuku se inclinó hacia un lado. ¿Cómo, ¿eh? ¿De qué está hablando Eri? Ochako salió corriendo de las mantas y corrió detrás de Eri. Esperar. No es así. Señora Midoriya, por favor, no estaba, no estaba jugando a las casitas con Deku. Mientras Ochako, por lo que parecía, suplicaba a su madre, Izuku se levantó y puso su cuaderno de nuevo en su escritorio y la funda en la cama de Eri, totalmente ajeno a por qué Ochako estaba tan asustado. Probablemente solo sean cosas más privadas de chicas. Aún así no estaba demasiado molesto. Incluso si toda la conversación que habían tenido no hubiera sido sobre los temas más divertidos, e incluso si no hubieran llegado a un acuerdo sobre Katsuki, al menos había terminado con una nota positiva. Al ver que a Ochako le había gustado la idea, se quedó con una calidez que se encontró apreciando. Sus palabras también. Escucharla decir que quería seguir estando con él había hecho que su corazón se acelerara y le provocó un enrojecimiento en las mejillas que todavía estaba allí cuando finalmente fue a desayunar con todos. Con el desayuno hecho y la cocina limpia, Izuku, Ochako y Eri reclamaron el sofá mientras encendían la televisión y esperaban que comenzara el festival deportivo del segundo año. Eri rebotó felizmente en el regazo de Izuku, aunque Ochako no estaba segura si era su propia emoción o el hecho de que cada vez que aparecía otro comercial de una nueva agencia de héroes, Izuku prácticamente vibraba con entusiasmo. Aunque era linda, Ochako todavía no estaba segura de por qué estaban viendo la televisión ahora. Después de todo, todavía faltaban un par de horas para el festival deportivo real. Porque, respondió Izuku mientras abrazaba a una risueña Eri, los comerciales son una de las mejores partes de ver el festival deportivo en casa. Todos los héroes pagan mucho dinero por hoy para poder anunciarse a sí mismos y a sus agencias. Pero todavía faltan casi dos horas para que comience y no he visto ni un solo héroe que reconozca en ninguno de estos comerciales. Bueno, claro, dijo Izuku simplemente. Ochako frunció el ceño, Eri, ¿dónde pusiste ese tubo de toallas de papel? Izuku, al darse cuenta del grave peligro en el que se encontraba de repente, continuó rápidamente. Quiero decir, el horario de máxima audiencia es, por supuesto, durante el festival en sí, pero ninguno de los héroes más nuevos puede permitirse esos lugares todavía, por lo que compran todo el tiempo antes del festival deportivo. Por eso es tan emocionante empezar a mirar tan temprano, este es el mejor momento para ver a todos los nuevos héroes. Mientras Ochako contemplaba los peligros de tener un fanático héroe como su mejor amigo, Izuku volvió su atención a la televisión, esperando ver la cabina de comentaristas deportivos a punto de comenzar a hablar sobre los estudiantes que competirían. Sin embargo, en lugar de eso, apareció en la pantalla un boletín de noticias de última hora con el título Lo último sobre Hero Killer, la última víctima de esta inidentificada oficialmente. Como no quería que Eri se enterara de algo como esto, Izuku tomó el control remoto para cambiar de canal. Ignorando al reportero hablando lo mejor que pudo. Tenía el control remoto en la mano cuando escuchó un nombre que lo dejó paralizado. Puedo confirmar ahora que la víctima de ayer fue el héroe Ingenium. Según los informes, Ingenium estaba patrullando con sus compañeros cuando fue emboscado por Stein, Izuku dejó caer el control remoto de su mano mientras se giraba para mirar la televisión, una imagen de Ingenium pegada en el costado de la pantalla, mientras detrás un video de la policía grababa un callejón oscuro mientras los investigadores peinaban el área. ¡Ay Dios mío! A Izuku le tomó un segundo darse cuenta de que no era él quien hablaba, sino Ochako a su lado. Ochako tenía una mano sobre su boca en estado de shock, el color desapareciendo de su rostro, ¿es por eso que Irida tuvo que irse ayer? Toga dijo que se fue por un problema familiar. Izuku tomó su teléfono y lo sacó justo cuando comenzaba a sonar junto con el de Ochako. Las notificaciones de mensajes sonaban cuando todos comenzaron a inundar su sala de chat, con Izuku y Ochako rápidamente uniéndose al resto de sus amigos, tratando de ver qué estaba pasando. ¿Estaba bien su hermano? ¿Qué pasó? ¿Necesitaba algo? ¿Fue realmente Stein? ¿Cómo pasó esto? La noticia decía que fue víctima de un ataque. Los mensajes de todos se acumularon antes de que apareciera una notificación que mostraba que Tenya estaba escribiendo y los mensajes de todos los demás se detuvieron. Ochako contuvo la respiración mientras Izuku abrazaba a Eri. La niña no estaba segura de lo que estaba pasando, pero se dio cuenta de lo preocupados que estaban los dos. Teida. Gracias a todos por su preocupación. Iba a esperar y discutir esto con todos ustedes en persona cuando volviéramos a clase. Sin embargo, parece que la cobertura noticiosa reciente lo ha hecho por mí. Es cierto, mi hermano fue atacado ayer por Stein. Resultó herido y se encuentra en estado crítico, sin embargo, los médicos lo estabilizaron. Tuvo suerte de tener a sus compañeros en el área ya que pudieron encontrarlo muy rápidamente. Necesitará mucho tiempo, pero mi hermano está fuerte y se recuperará. Les haré saber más una vez que los vea a todos en persona. Hasta entonces no estaré disponible en el chat, ya que no deseo molestar a los médicos mientras trabajan. Antes de irme, como representante de su clase, los animo a todos a que se aseguren de ver los próximos partidos del festival, ya que son nuestros seniors los que compiten y deben aprovechar la oportunidad para aprender de su ejemplo. Con eso, Tenya cerró sesión y su estado de notificación se puso rojo, mostrando que no recibiría nada del chat. Izuku se reclinó y dejó escapar un largo suspiro. Si bien estaba preocupado por el tipo de heridas graves que tenía el hermano de Tenya, sabía que Tensei tenía suerte de haber sobrevivido. A Stein no lo llamaron el asesino de héroes por nada. Y Miko estaba envuelta, acurrucada en su cama cuando su teléfono comenzó a volverse loco. Se había maldecido a sí misma por no ponerlo en silencio y casi decidió simplemente ignorarlo, pero cuando el pitido continuó, finalmente cedió y lo agarró. Lista para criticar a sus amigas por ser tan locuaces después de un día tan ocupado. Su texto cargado de maldiciones murió antes de que pudiera siquiera escribir la primera palabra. Sus ojos se vieron inmediatamente atraídos por un único nombre que apareció en la pantalla. Mancha. Completamente despierta, leyó todo antes de lanzarse al frenesí de preguntas. Poco después, el mensaje que Tenya les envió confirmó lo que había temido cuando él le dijo que tenía que irse. Stein había llegado a su hermano. Estaba vivo, un milagro en sí mismo ya que Stein normalmente no dejaba sobrevivientes, pero estaba en muy mal estado. Leyó y releyó el texto, buscando pistas. Tuvo suerte de detener sus compañeros en el área. Imiko frunció el ceño ante eso, en el área. Tomando su control remoto, Imiko rápidamente encontró una estación de noticias que hablaba sobre el ataque. La mayor parte de la cobertura no era nada que ella encontrara relevante. No le quitó la picazón persistente en la parte posterior de su cabeza. Eso fue hasta que uno de los reporteros habló sobre lo que Tensei estaba haciendo en el área. Si bien el equipo Idaten aún no ha publicado una declaración oficial de sus actividades del día anterior. La información privilegiada apunta al hecho de que se trataba de una misión de búsqueda que salió mal. Ingenium lideraba a su equipo en busca de Stein, que había estado en la zona durante las últimas semanas. Imiko apagó la televisión antes de salir por la puerta, madre de puta. Corriendo por los pasillos de la UA sin molestarse en cambiarse la ropa, de dormir y sin importarle algunas de las miradas de sorpresa que los pocos profesores restantes le lanzaban mientras corría, Imiko se dirigió directamente hacia la única persona que sabía que tendría respuestas a su pregunta. Sin preocuparse por los modales o la decencia, Imiko abrió de golpe la puerta de Nezu e irrumpió, Nezu, ¿qué carajo estás haciendo, héroe de mierda? Nezu se volvió hacia Imiko mientras ella entraba, sosteniendo dos tazas de té frescas y sin parecer sorprendido de verla, ah, toga. Llegas justo a tiempo para tomar el té de la mañana. Por favor, únete a mí. Imiko miró una silla convenientemente ubicada frente a Nezu en su escritorio, una fuente con galletas pequeñas y más de unas pocas bolsas de su sangre. Una vez más, Nezu de alguna manera había predicho los movimientos de Imiko antes de que ella siquiera pensara en ellos. Si no estuviera tan enojada, se habría asustado. Nezu hizo un gesto hacia el asiento vacío, supongo que entonces estás al tanto de la desafortunada noticia. Con el ceño fruncido, Imiko se sentó y miró fijamente. Han pasado meses. El señor. Stein es bueno, pero ahora ustedes, héroes, parecen incompetentes. Él los estaba eliminando antes de que supieran cuál es su kirky ahora que les conté su comisión, todavía los está eliminando. Sé que muchos de ustedes tienen muerte cerebral, pero, el hermano de Ten ya parecía tener al menos una buena cabeza y, sin embargo, después de recibir una actualización suya y lo que decían las noticias, parece que se fue solo. ¿Qué es lo más tonto que puedes hacer contra alguien que te paraliza? Nezu asintió, desafortunadamente, a tu preocupación por tu amigo y tu enojo por la situación, aunque no está mal, le falta una pieza clave de información. ¿Eh? ¿Estás asumiendo que los héroes que se han convertido en víctimas de los héroes sabían cuál es su kirky? Imiko se sentó en su asiento mientras intentaba entender lo que Nezu acababa de decir. ¿Asumo que los héroes lo sabían? Por supuesto que lo sabrían. ¿Cómo no podrían hacerlo? ¿De qué estás hablando? Nezu tomó un sorbo de su té, desafortunadamente la comisión ha sido muy, tacaña con quien le han informado sobre Stein's kirky. Definir tacaño. Que yo sepa, además de los investigadores de la policía con los que habló mientras hacía el trato, algunos de los oficiales superiores de la comisión que recibieron los informes, Midninti y yo, a quien se lo contó como parte de su terapia, solo unos pocos seleccionados de los diez primeros a los héroes se les ha dado la información. Y todos nosotros tenemos una orden judicial para mantener esa información secreta. Imiko golpeó la mesa con sus puños, casi haciendo que las tazas de té cayeran ruidosamente, que carajo. ¿Por qué? Estaban prácticamente salivando cuando supieron que tenía esa información. Las apariencias, al parecer. Aunque lo enmascaran bajo el pretexto de seguridad. Oficialmente, no quieren que nuevas empresas o héroes con poca experiencia se apoderen de esta información, persigan a Stein y los maten. Quieren veteranos experimentados. Y, sin embargo, Stein todavía se está haciendo un nombre matando héroes de izquierda a derecha. Un buen puñado de ellos también eran héroes que lo buscaban. Como el hermano de Tenya. Operaciones no autorizadas es el término que les gusta usar. Si algo sale mal, no es responsabilidad de la comisión. Imiko frunció el ceño, lo cual es parte de la verdadera razón por la que se guardan la información para ellos mismos. Si matan a un héroe que enviaron, les parecería mal. Correcto. Quieren enviar uno de los diez primeros y hacer un espectáculo con la captura de Steins. Desafortunadamente, organizar algo así ha llevado algo de tiempo. Imiko podía sentirse a punto de estallar. Esto. Esta mierda de aquí es la razón por la que hay gente que no confía en los héroes. Lo único que están haciendo es darle la razón al señor. Stein. Esta sociedad está llena de falsificaciones. Nezu observó a Imiko de cerca. Durante todo su tiempo en la UA, Imiko había sido tímida con su razón para seguir a Stein. A los uno, a medianoche se le había ocurrido que era una forma retorcida de adoración, amor y adoración al héroe. De la persona sí, pero su ideología era otra cuestión. Imiko no era simplemente otra seguidora o discípula de Stein que aparecía de vez en cuando. Ya sea en el campo o en salas de chat. Sus razones eran diferentes, aunque nadie había podido descubrir cuáles eran exactamente. Fuera de su cabeza, esta podría haber sido solo la tercera o cuarta vez que Imiko había mencionado la filosofía de Stein sobre los héroes falsos. Podría creerlo, pero no estaba siguiendo a Stein por eso. Si bien ese tema es un asunto que deberíamos discutir con más detalle, gimió Imiko, pero Nezu continuó, creo que ahora, el cronograma original de la comisión es un punto discutible. Ingenium era un héroe muy querido tanto dentro de la comunidad de héroes como entre la población. Su ataque ha despertado el interés de varios héroes veteranos y le ha dado a la comisión la oportunidad perfecta para aparecer en los titulares. Así que solo actúan porque les han obligado a actuar o porque finalmente algunos héroes de renombre han decidido lanzarse al ring. Correcto. Punto 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 el disgusto en el rostro de Imiko era obvio. Dejando su taza y agarrando algunas de las bolsas de sangre que había sobre la mesa, Imiko se levantó y se fue. Nezu inclinó la cabeza hacia un lado mientras la veía irse. No sabía que te habías interesado tanto en los asuntos de los héroes. Imiko hizo una pausa, pero no por mucho tiempo. Sin mirar atrás, respondió secamente. No lo he hecho. Me importa un carajo ninguna de esas mierdas llamativas. Nezu tarareó y tomó un sorbo de su té, excepto cuando, al parecer, afecta a un amigo. El portazo de la oficina de Nezu fue su respuesta. Sin Imiko, Nezu se reclinó en su silla. No podía culpar a Imiko por su enojo, o su disgusto por las acciones, o más exactamente, por la inacción de la comisión. La comisión había dejado claro que, por el bien de la heroica comunidad y de la sociedad en su conjunto, estaba dispuesta a hacer sacrificios. Mientras su mundo siguiera en pie, todo valía la pena. Pero mientras Nezu miraba su reflejo en su taza, no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo podría un pilar soportar tal peso cuando el suelo se estaba empapando con la sangre de la pila de sacrificios necesarios. Y, si llegara ese momento, ¿qué haría si alguna vez llegara el momento en que uno de sus propios estudiantes estuviera en riesgo de ser agregado a esa pila? Eri se rió mientras se envolvía en una manta, se hundía en los cojines del sofá y encendía la televisión. Ojeando canales hasta encontrar sus dibujos animados. Un golpe en la puerta llamó su atención pero volvió a mirar la televisión, señora. Midoriya, alguien está llamando a la puerta. Los golpes continuaron y Eri miró por encima del respaldo del sofá, esperando que alguien abriera la puerta. Pero Ninko ni Zuko lo hicieron. Rascándose la cabeza, Eri se levantó del sofá y se dirigió hacia la puerta principal. Era extraño que ni Zuko ni Inko hubieran llamado a la puerta, pero Eri podría ser la responsable. Los golpes eran cada vez más fuertes, así que Eri se apresuró hacia la puerta, ya voy. Sin embargo, cuando llegó, los golpes cesaron y el silencio llenó la casa de Midoriya. Inclinando su cabeza hacia un lado, Eri estaba a punto de asomarse por la ranura del correo, para ver si todavía había alguien allí, cuando comenzaron a aparecer grietas en el pomo de la puerta. Las grietas se extendieron y alcanzaron el suelo, las paredes y el techo. Eri jadeó y cayó hacia atrás, corriendo hacia atrás. Eri. Sé que estás ahí. La puerta explotó en astillas y Eri gritó mientras corría. El suelo debajo de ella cayó mientras ella luchaba por escapar. Al llegar a su habitación, cerró la puerta de golpe y se metió debajo de la cama, temblando. Podía escuchar pasos justo al otro lado de la puerta, antes de que ésta también explotara en astillas. Manteniendo las manos sobre la boca, Eri intentó no emitir ningún sonido, pero sus gemidos eran muy fuertes. ¿Pensaste que no te encontraría? Siempre te encontraré Eri. Una mano enguantada blanca se metió debajo de la cama, agarró su pierna y la sacó, incluso mientras ella arañaba el suelo para escapar. No hay ningún lugar donde puedas esconderte de mí. Con esa mano sosteniéndola, Eri observó como lentamente comenzaba a caer en pedazos. El grito repentino despertó a Izuku. En cuestión de momentos, Izuku pasó de no saber lo que estaba pasando a darse cuenta de que Eri estaba gritando. Con los ojos muy abiertos, Izuku se agitó, desenredándose de las mantas antes de saltar de su litera y aterrizar en el suelo. Luchando, Izuku se lanzó a través del cuarto oscuro y encontró a Eri retorciéndose, gritando fuerte de terror. Eri. Eri despierta. Izuku la sacudió, tratando desesperadamente de arrancarla de cualquier horrible pesadilla que estuviera teniendo. Eri por favor. Está bien. Eri se puso rígida y sus ojos se abrieron de golpe, recorriendo toda la habitación. Su respiración era entrecortada mientras intentaba orientarse. Finalmente los ojos rojos de Eri encontraron los verdes de Izuku, y su respiración se entrecortó mientras se quedaba en silencio. Entonces las lágrimas vinieron y se enterró en el pecho de Izuku, llorando y gimiendo. Izuku la abrazó, haciendo todo lo que pudo para calmarla. Afuera de la habitación, las luces del pasillo se encendieron unos segundos antes de que Inko entrara en la habitación, Izuku. Eri. Pasaron varios largos minutos antes de que Eri pudiera detener su llanto, aunque todavía se mantenía pegada a Izuku, mientras él la abrazaba, pasando una mano por su cabeza para ayudarla a calmarse, está bien, Eri. Fue solo un mal sueño. Eso es todo. Eso fue solo un sueño. Está seguro. Los sueños no pueden hacerte daño. Inko se acercó y usó un pañuelo para ayudarse a limpiar la lágrima de su rostro, ya, ya, querida. No tienes nada de qué preocuparte. El hombre malo. Él vino a llevarme. Él, él va a encontrarme de nuevo. Desármame. No quiero desmoronarme. Izuku e Inko compartieron miradas preocupadas antes de que Inko se inclinara y besara a Eri en la frente, nadie te llevará. Estás a salvo aquí. Eri sollozó, gimiendo. Hola mamá, tal vez a Eri le gustaría algo de beber. Quizás un poco de jugo de manzana. Inko sonrió suavemente, ¿te gustaría eso, Eri? Eri asintió levemente e Inko le dio otra palmadita tranquilizadora en la cabeza antes de levantarse y dirigirse a la cocina. Eizuku, no dejarás que el hombre malo me lleve, ¿verdad? Sosteniendo a Eri cerca, Izuku sacudió la cabeza, nadie te llevará. No dejaré que ningún villano de boca puntiaguda se acerque a ti. Los dos se sentaron en silencio. Izuku podía escuchar a Inko abriendo y cerrando el refrigerador, mientras le daba a Eri su bebida. Manos blancas. Izuku parpadeó antes de mirar a Eri, ¿qué fue eso? Eri miró a Izuku, con una mirada tensa en sus ojos antes de que su rostro se arrugara, sus manos, tiene manos blancas. Izuku contuvo la respiración. Desde que fue a visitar a Eri al hospital, ella nunca había hablado sobre cómo era este hombre malo. Y luego lo único que aprendieron fue que el hombre tenía una boca puntiaguda, tal vez algún tipo de pico, y que podía quitársela para usar una máscara médica. Si Eri se acuerda de él, un ceño frúncido cruzó el rostro de Izuku. No quería preguntarle sobre su pesadilla, pero si ella recordaba cosas sobre este monstruo, tenía que preguntar. Si podía aprender algo que pudiera ayudar a la policía en su investigación, tenía que preguntar. Eri, ¿recuerdas algo más? ¿Algo más sobre el hombre malo? En el pasillo, Inko se detuvo en la puerta, con un vaso de jugo en la mano, pero se mantuvo alejada. Mirando de un lado a otro entre los dos. Dijiste que tenía las manos blancas. ¿Algo más? Eri comenzó a estremecerse y Izuku comenzó a sentirse horrible. Quizás lo había pedido pronto. Quizás debería haber esperado hasta la mañana, él, rompe cosas con sus manos. Izuku frunció el ceño, ¿rompe cosas? ¿Cómo? Él, él, la cara de Eri estaba arrugada y sus temblores comenzaron a empeorar. Está bien Eri, ya no tienes que pensar en él. Está bien. Mira, mamá ha vuelto con tu jugo. Los estremecimientos de Eri cesaron y se giró para mirar a Inko, quien le sonrió, entregándole la taza que tenía en la mano, la cual Eri tomó y tomó unos sorbos. Eri miró la taza y respiró hondo y tembloroso antes de señalar su almohada. Debajo. Los escondí. Lo lamento. Izuku e Inko se miraron antes de que Inko caminara sobre la cabecera de la cama de Eri y quitara la almohada. Allí, atrapado entre la cabecera y el colchón, había un blog de dibujo. Izuku lo reconoció como uno de los que habían elegido para que Eri pudiera dibujar. Al abrir el cuaderno de bocetos, Inko siseó en voz baja. A diferencia de los otros dibujos de Eri, que eran brillantes y alegres, el libro estaba lleno de oscuros garabatos de un hombre. Marrón oscuro para la cabeza, un triángulo largo y afilado dibujado en la cabeza y alrededor de él había garabatos y garabatos de color púrpura. Eri, este es el hombre malo. Eri asintió, si lo pongo en el libro, él no viene a buscarme cuando duermo, a veces. Izuku frunció el ceño mientras observaba Inko ojear varias páginas, cada una con un oscuro garabato del hombre malo, Eri. ¿Has tenido tantas pesadillas? Hasta donde él sabía, esta había sido la primera vez que Eri había tenido una pesadilla. Quizás este sea solo el primer mal sueño que se convirtió en pesadilla. Eri se apoyó en Izuku mientras tomaba otro sorbo, lo siento. No quería que te preocuparas. Solo quería encerrar al malo. Rápidamente, tanto Izuku como Inko le aseguraron que no estaba en problemas y que estaba a salvo. Luego, con su taza ahora vacía, Eri dejó escapar un largo bostezo. Gentilmente, Izuku envolvió a Eri en sus mantas y se sentó a su lado mientras ella comenzaba a quedarse dormida. Justo cuando estaba a punto de volver a dormir, con suerte, en paz, Izuku pudo escuchar lo que dijo a continuación. Él rompe, lo, que, toca. Tan silenciosamente como pudo, Izuku cerró la puerta de su habitación y se unió a su madre en la cocina. Sentados a la mesa, ambos dejaron escapar un largo suspiro y se dejaron caer en sus sillas. Luego ambos miraron el blog de dibujo con el ceño fruncido. Por la mañana llamaré al detective Tsukauchi. Cuéntale sobre los dibujos y qué más te dijo Eri. Izuku asintió, manos blancas, y puede romper lo que toca, tal vez sea un Kirk. Ok. Rompe lo que toca, Izuku se estremece, eso sonaba demasiado similar al de Kaikir de Tomura Shigaraki. Pero al menos ese maníaco no tenía boca puntiaguda, así que no podía ser la misma persona. A menos que cuentes esa mano que lleva en la cara. Eso es un poco puntiagudo, le enviaré un mensaje de texto a Uraraka para que sepa lo que está pasando. Y Olmigr también. Inko suspiró, es una buena idea. Al menos todavía tengo mañana libre. No creo que pueda simplemente irme a la escuela después de, esto. También desearía haber sabido que todavía tenía pesadillas. No te culpes por eso. Simplemente tenemos que estar preparados para ayudarla en todo lo que podamos. Sí, Izuku volvió a mirar el cuaderno de bocetos y al monstruo dibujado en su interior. Un monstruo que, con suerte, la policía encontrará y encerrará por el resto del tiempo. Pero al mismo tiempo, una pequeña parte enojada de Izuku esperaba que fuera él quien finalmente encontrara a este hombre malo. Izuku frunció el ceño mientras revisaba su teléfono. La lluvia afuera del tren seguía zumbando mientras revisaba todos los foros de héroes y sitios de noticias que podía, y solo encontraba noticias de última hora sobre Stein. Desde el ataque de Ingenium, ha habido varias víctimas más. Todos con el mismo modus operandi y lamentablemente no todos tuvieron tanta suerte como el hermano de Tenya. Fue una lectura muy sombría en el viaje en tren a la escuela. Esperaba que hubiera algunas noticias sobre su recuperación, pero se trata de las nuevas víctimas de Stein. Mirando por encima de su teléfono, Izuku vio la mirada de Ochako y sacudió la cabeza. Diciéndole que no había encontrado nada que valiera la pena compartir. Ochako frunció el ceño y se volvió para mirar por la ventanilla del tren. Izuku se dio cuenta de que ella estaba ansiosa, y él también. Después del último mensaje de Tenya, se había quedado completamente en silencio. Ambos estaban desesperados por alguna actualización sobre la salud de su hermano, pero sin noticias de Tenya esperaban que la noticia les diera algo. Sin embargo, ninguno de los dos había tenido suerte. Con un suspiro, Izuku deslizó su teléfono nuevamente en su bolsillo y trató de prepararse para cuando vería a Tenya en clase. ¿Debería intentar ser optimista? ¿O eso parecería una falta de respeto? Podría intentar hacerle saber lo preocupada que estaba, pero su mensaje parecía que no quería eso. Tal vez podría, hey. Te conozco. Eres el primer año que ganó el festival deportivo. Oh, oye, es él. Midoriya, su nombre es Midoriya. La cabeza de Izuku se levantó alarmada cuando de repente se vio muy abarotado, un. Hola. Oh, vaya, realmente es él. Izuku tragó saliva mientras más gente del tren se agolpaba a su alrededor. Desesperadamente, sus ojos buscaron a Ochako pero cuando la encontró, espiando entre las personas vio que no iba a recibir ninguna ayuda de ella. Ya que estaba demasiado ocupada riéndose a carcajadas. La mente de Izuku daba vueltas mientras intentaba mantenerse al día con la atención repentina, agradeciendo a todos por ver el festival deportivo y asegurándose de mencionar a sus compañeros de clase y su arduo trabajo. Cuando le pasaron papel y bolígrafos para pedirle autógrafos, su mente casi se rompió. Sin embargo, algunas chicas con uniformes escolares que no reconoció se abrieron paso entre la multitud para tomarse algunas selfies con él, solo unas cuantas fotos, por favor. Izuku asintió, sintiéndose un poco sonrojado cuando las dos chicas se presionaron contra él a cada lado. Oh, vaya, eres mucho más linda de lo que parecías en la televisión. El rubor en las mejillas de Izuku se oscureció y su boca se secó, aunque aún así se aseguró de sonreír a la cámara. Incluso logrando copiar los signos de la paz de las chicas. Tenías mucho calor con la ropa hecha jirones. Oye, ¿crees que podemos tomarnos otra selfie pero con la camisa desabrochada? Me encantaría volver a ver esos pectorales. Esa pregunta convirtió a Izuku en un desastre rojo tartamudo, lo que las chicas encontraron muy atractivo, o, mira, está tan nervioso. Eso es tan adorable. Disculpe. Ex disculpe, se está acercando demasiado a mi amigo. Ochaco empezó a abrirse paso entre la multitud pero no llegó muy lejos. Hey mira. Ella es la chica ruda del torneo. Ochaco casi tropieza, eh. Oh, vaya, tenemos dos de ellos aquí. Rápidamente Ochaco también se vio abrumada cuando la gente intentó tomar fotografías con ella y su autógrafo. Poco después ambos fueron rodeados y posando para fotografías rápidas junto con todos en el tren. Por encima del ruido de la multitud, Izuku pudo escuchar la señal del intercomunicador de que se acercaba su parada. Desafortunadamente, no pareció que Ochaco se diera cuenta y la multitud estaba demasiado preocupada como para preocuparse. Llegaremos tarde si perdemos nuestra parada, cuando el tren se detuvo, Izuku actuó. Rápidamente agarró la mano de Ochaco y suave pero firmemente se abrió paso entre la multitud mientras tiraba de Ochaco detrás de él. Abriendo su paraguas mientras salía y asegurándose de que Ochaco estuviera debajo con él, rápidamente se giró e hizo una reverencia a las personas que aún estaban en el tren, ofreciendo su agradecimiento por sus elogios y buenos deseos. Luego, girando sobre sus talones, tiró de Ochaco con él a un ritmo apresurado, sin querer darle a la gente la oportunidad de seguirlos. Fue solo después de que salieron del andén y el tren estaba en camino que redujo la velocidad y dejó que los dos recuperaran el aliento. Mirando hacia abajo, Izuku se sonrojó cuando se dio cuenta de que todavía sostenía la mano de Ochaco y la soltó. Mientras lo hacía, no podía estar seguro, pero sentía como si Ochaco tardara un poco en dejarle retirar la mano. Pero debe haber sido su imaginación. Pronto Ochaco abrió su propio paraguas y se dirigieron a la puerta principal de la escuela. Bueno, eso fue algo que acaba de suceder, dijo Izuku con una risa alegre. Ochaco asintió, sí, no puedo creer que nos reconocieran así. Esperemos que no tengamos que lidiar con eso por mucho más tiempo. No creo que mi corazón pueda soportarlo. PFFT, dice el tipo que quiere ser el próximo héroe número uno. Izuku siseó, oh, sí, bueno, supongo que no fue tan malo. Tomar las fotografías fue agradable. Me sorprendió bastante cuando esas chicas quisieron tomarse una selfie conmigo, pero supongo que no estuvo tan mal. Fue un poco divertido. Hubo una breve pausa antes de que Ochaco respondiera con un gélido. Oh, ¿entonces te gustó eso, eh? Sí, solo desearía que no hubiera sucedido tan repentinamente. Todo el mundo se volvió loco, dijo Izuku corriendo. Sin notar a Ochaco en absoluto. Bueno, comenzó Ochaco poniendo los ojos en blanco, me alegra que te hayas divertido tanto al tomarte una foto. Tal vez encuentres a alguien más que lo haga de nuevo. Izuku se encogió de hombros, no. Si quiero divertirme tomándome una foto, podríamos ir al centro comercial y encontrar uno de esos divertidos fotomatones. Hacer eso contigo fue mucho más divertido que esas selfies de ahora. De hecho, tal vez podamos volver a hacerlo pronto. ¿Qué dices? Cuando miró hacia atrás, estaba un poco confundido en cuanto a por qué Ochaco tenía una sonrisa tonta en su rostro y las mejillas muy rojas. Cuando vio a Izuku mirándolo, rápidamente volvió a la normalidad, ¿sí? Eso sería divertido. Después de pasar la puerta, Izuku y Ochaco encontraron a Imiko esperando cerca. Junto con Itoshi, Tsuyu y Mei, todos se acurrucaron bajo sus paraguas. El grupo intercambió saludos silenciosos y apagados antes de quedarse en silencio. Muy bien, comenzó Mei después de que el silencio se prolongó por más tiempo del que se sentía cómoda, ¿qué se supone que debemos decir exactamente? ¿O sí? Realmente no estoy acostumbrado a todo esto. Cuando miró a Tsuyu, la otra chica se encogió de hombros, no estoy muy segura. No quiero simplemente esperar, pero tampoco se me ocurre que es apropiado decir. Quizás sea mejor dejar que Irida sea quien diga algo primero, si es que decide decir algo, dijo Itoshi. Izuku asintió, sí. Dijo que hablaría con nosotros cuando comenzaran las clases, así que deberíamos dejarle decidir cuando está listo para hablar. Mientras el grupo permanecía alrededor, ninguno de ellos notó que un estudiante solitario corría hacia ellos, cubierto con un gran impermeable, todos ustedes. No debería solgazanear. Todos llegaréis tarde si esperáis más. Todos se sorprendieron cuando Tenya pasó corriendo mientras los llamaba. Atónitos, vieron a Tenya correr por el camino y entrar a la escuela. Y Miko fue la primera en recuperarse, está bien, ¿qué diablos? Rápidamente todos los demás siguieron a Tenya y se encontraron con él mientras colocaba su impermeable en su casillero. Cuando se dio la vuelta y vio las caras preocupadas de sus amigos, suspiró y se aseguró de sonreírles. Sé que los he dejado a todos preocupados durante estos últimos días. Realmente lo siento por eso. Pero por favor, no te preocupes. Los médicos pudieron salvar a mi hermano y ahora se está recuperando en el hospital. Así que, por favor, ninguno de ustedes debe preocuparse. Y Miko entrecerró los ojos mientras miraba a Tenya, pero no dijo nada. Manteniendo sus pensamientos para sí misma. Ito se suspiró, junto con Ochako y Tsuyu. Aliviados de que las cosas no fueran tan malas como temían. Izuku también se sintió aliviado pero todavía se sentía incómodo. Los informes iniciales del ataque pintaban un panorama bastante sombrío y estaba seguro de que las cosas serían más complicadas. Sin embargo, Mei tomó la palabra de Tenya. Eso es increíble. Estoy seguro de que tu hermano mayor estará despierto en poco tiempo. Yo, Tenya hizo una pausa por un segundo antes de continuar. Sí, mi hermano todavía tiene un largo camino por delante, pero por ahora está a salvo. Ahora apresurémonos a nuestra habitación de casa. Atsume, deberías ir a tu clase también. Oh, sí, debería hacerlo. Oh. Antes de que lo olvide, Midoriya, saltó Izuku cuando Mei volvió su atención hacia él. Su tono era uno que había escuchado varias veces después de trabajar con ella en su nuevo disfraz estas últimas semanas. Hice algunos retoques y creo que tengo buenas noticias para tu disfraz. Me aseguraré de darte los detalles durante el almuerzo. Más tarde. Cuando Mei se fue, Itosi se frotó la nuca con nerviosismo. ¿Estás seguro de que es una buena idea dejarla trabajar en tu disfraz? Izuku se encogió de hombros, en realidad es bastante brillante cuando no me obliga a usar cosas que podrían hacer que mi cabeza explote. El hecho de que puedas decir eso con una cara tan seria es aterrador, dijo Itosi sacudiendo la cabeza. Nombres en clave. Hoy se te ocurrirán los nombres de tus héroes. Hubo una breve pausa mientras la clase asimilaba la declaración de Aizawa antes de explotar de alegría. Vamos a hacer algo emocionante. Los ojos de Aizawa se pusieron rojos y la clase inmediatamente se calmó. Ahora, como mencioné antes de tu descanso, de tu presentación en el festival deportivo, se te dará una lista de héroes interesados que quieren que hagas prácticas con ellos. Normalmente este nivel de interés está reservado para el segundo y tercer año, pero parece que tienen un gran interés en tu potencial. Aunque este nivel de interés disminuirá si no se demuestra su valía. Incluso pueden retirar sus ofertas. Genial, más trabajo, se quejó Inmiko en voz baja. Izuku se inclinó, tiene sentido. Esto es solo una parte de lo que significa ser un héroe profesional. Tienes que trabajar siempre para asegurarte de que el público te vigila. Midori ya tiene razón, dijo Aizawa, no creas que puedas arreglártelas con una buena actuación. Ahora aquí está el número de ofertas que cada uno de ustedes ha recibido. Con solo presionar un botón, el tablero detrás de Aizawa cobró vida cuando los nombres de los estudiantes y un gráfico aparecieron al lado de cada uno. Enumerándolos en orden de mayoría de ofertas, y la clase notó una gran brecha entre los cuatro primeros y el resto. 1-O. Todoroki Shouto, 4123 ofertas 2-Do. Bakugou Katsuki, 3556 ofertas 3-O. Uraraka Ochako, 3107-4-To. Toga Inmiko, 2752 la mandíbula de Ochako cayó, las lágrimas brotaron de sus ojos mientras se aferraba a Tenya sentado frente a ella y comenzaba a sacudirlo con emoción, mientras Inmiko parecía como si se hubiera tragado la lengua. Katsuki gruñó enojado mientras miraba el número 2 al lado de su nombre y Shouto no reaccionó mucho. Aizawa señaló la lista de nombres. Normalmente, las ofertas están un poco más distribuidas, pero este año cuatro de ustedes lograron llamar mucho la atención. Varios de los estudiantes no parecían muy contentos de que hubiera tal caída en el interés del resto de ellos, y más de unos pocos se quejaron de que ni siquiera habían podido subir al tablero. Sin embargo, fue Ijiro quien notó algo que lo sorprendió. Oye, espera un segundo. Midoriya ganó, ¿entonces por qué solo tiene una oferta? Izuku se rió nerviosamente mientras miraba la lista y, efectivamente, estaba al final, con una sola oferta. Mineta sacudió la cabeza mientras lo empujaba. La forma en que peleaste fue demasiado aterradora, Midoriya. Toda esa sangre saliendo de tu nariz y recibiendo una paliza así. Peleas demasiado loco. Katsuki puso los ojos en blanco y ir o no. ¿Quieres callarte? Si ese fuera el caso, Roundface y Bumbix no se habrían colocado tan alto. Apuesto a que obtuvieron una cantidad limitada de votos debido a su lucha. Uraraka también obtuvo el tercer lugar, Kakchan. Además, su partido contra Todoroki fue increíble. Además, Toga mostró sus habilidades y Kirk mientras corría en círculos alrededor de todos los demás, dijo Izuku mientras rápidamente daba más razones por las que los dos deberían figurar tan alto en la lista. Eso todavía no explica por qué Midoriya solo recibió esa oferta de Olmig, dijo Eijirou. Es porque Olmig ya le hizo su oferta a Midoriya, y lo hizo públicamente, dijo Momo, ¿puedes pensar en algún héroe que quisiera intentar competir con eso? Con Midoriya fuera de la mesa, probablemente liberó muchas ofertas para el resto de nosotros si lo piensas bien. Oh. Eso tiene sentido. Supongo. Y Toshi suspiró, aunque no para todos, dijo con el ceño fruncido ya que no había podido obtener ningún voto. Aizawa continuó. Tengan en cuenta que incluso si no recibieron ninguna oferta, todos participarán en pasantías con profesionales. Tenemos una lista de héroes entre los que podrás elegir. Así que ninguno de ustedes se perderá la oportunidad de ver cómo trabajan los héroes en el campo. Es cierto que todos tenéis experiencia lidiando con villanos debido al ataque, sin embargo, ser un héroe es más que solo luchar. Esta será una buena oportunidad para que todos ustedes aprendan. No lo desperdicies. Tzuyu se tocó la barbilla, entonces, dado que trabajaremos en el campo con los héroes, ¿por eso vamos a elegir los nombres de nuestros héroes ahora? Correcto. Es posible que estos nombres sean temporales, pero aún así debes asegurarte de tomártelo en serio. Si no lo haces, la puerta de la clase se abrió cuando Midnig te entró, porque si no lo haces, tendrás que pagar un infierno más tarde. Varios de los chicos de la clase inmediatamente se animaron cuando medianoche entró pavoneándose en la habitación. Y Miko gimió y se frotó la sien. Verás, la mayoría de las veces, los nombres que los héroes escogieron cuando comenzaron su trabajo de campo los acompañaron a lo largo de sus carreras. Puede ser muy difícil cambiarlo una vez que el nombre se arraiga en los corazones y las mentes de la gente. Midnig tiene razón, así que estará aquí para asegurarse de que los nombres que elijas estén bien. Solo recuerda, cuando te des un nombre, mejorará la imagen del héroe que quieres ser en el futuro. Ahora quiero que todos se tomen un tiempo para pensar en sus nombres y escribirlos en estos. Luego te levantarás y los presentarás a la clase. Mientras se repartían pequeñas pizarras blancas y marcadores para la clase, Izuku pensó en eso, las palabras de Aizawa tocaron una fibra sensible dentro de él. El héroe que quiero ser en el futuro, después de que algunos estudiantes fueron lo suficientemente valientes como para aventurarse al frente de la clase con sus nombres, Katsuki, con un gruñido, se paró frente a la clase y golpeó su tablero contra el podio delantero, mostrando a todo su nombre, yo soy Kim Explosion Murder. Izuku se cubrió la cara, mientras hacía todo lo posible por no reír. Era un nombre tan horrible, empeorado porque sabía que Katsuki hablaba en serio al respecto. A su alrededor podía escuchar a otros estudiantes que ni siquiera se molestaban en ocultar su propia risa, aunque juro que Imiko y Ochako no tenían que reírse tan fuerte. Rechazado. Fue la respuesta inmediata de medianoche. ¿Qué diablos le pasa a mi nombre? No puedes tener asesinato en tu nombre. Mierda. Agarrando su tablero, Katsuki regresó a su escritorio y comenzó a borrar el nombre. Mientras el resto de la clase volvía a pensar en sus nombres, Izuku se inclinó hacia adelante para hablar con Katsuki, manteniendo su voz en un susurro. Oye Kachan, ¿por qué no usas el nombre que usaste cuando jugábamos a héroes y villanos? Katsuki miró a Izuku con el ceño fruncido, ¿de qué carajo estás hablando? ¿No te acuerdas? Solías llamarte de un amigo, joder, no. Pero era un nombre tan bueno. Mierda. No. Pero, te voy a asesinar. Izuku se reclinó en su asiento, con las manos en alto, está bien, está bien. ¿Quieres que use ese maldito nombre, luego sube y usa Deku para el tuyo? Y como no eres tan estúpido como para hacer eso, déjame en paz, tengo que pensar en otro nombre mejor. Izuku casi dijo que eso no debería ser demasiado difícil, pero pudo detenerse. Puede que ya no le tuviera miedo a Katsuki, pero eso no significaba que fuera tan tonto como para provocarlo abiertamente. Se lo dejaría a Eiichiro, Zero, Imiko y Ochako. Hablando de eso, por el rabillo del ojo vio a Ochako levantándose de su asiento y dirigiéndose al frente de la clase. Inmediatamente, todos los demás pensamientos fueron expulsados de su mente mientras le prestaba toda su atención. Ochako sonrió alegremente mientras volteaba su tablero para mostrarle a la clase su nombre. Este es el nombre que se me ocurrió, Uraviti. Medianoche sintió, un nombre excelente. Bien hecho. Suspirando aliviada, Ochako regresó a su silla, mirando brevemente a Izuku solo para verlo dándole una gran sonrisa y un pulgar hacia arriba. Cuando ella se sentó, Itoshi se levantó y caminó hacia el frente. Soy el héroe de los juegos mentales. Anulación. Hubo algunos exclamaciones de la clase y Midnik dio su sello de aprobación. Aizawa, que había estado durmiendo en su saco de dormir amarillo, asintió con aprobación y luego volvió a dormir. Medianoche miró la lista de estudiantes, está bien, entonces nos quedan Bakugou, Midoriya, Ida y Griega. Toga. ¿Tienen sus nombres listos? Katsuki comenzó a levantarse, pero Midnik habló antes de dejar su escritorio. ¿Tu nombre todavía tiene asesinato? Es. Rechazado. Maldita sea. Izuku miró la tarjeta y suspiró. Kakchan, es el mismo nombre. No. Ahora es Lord Explosion Murder. Totalmente diferente. La cabeza de Imiko golpeó su escritorio y se echó a reír. Dios mío, ¿podrías esforzarte más? Muérdeme. No, gracias, no me gusta el sabor de la ducha. Imiko se rió antes de levantarse, de todos modos, terminemos con esto. Toga, comenzó medianoche, mirando a Imiko mientras estaba detrás del podio, ¿has seleccionado un nombre? Después de que Shoto había decidido usar solo su nombre por ahora, esperaba que Imiko hiciera lo mismo, ya que, para empezar, no esperaba que la chica tomara este ejercicio en serio. Sus ojos en blanco cuando le entregaron su tablero y marcador habían cementado esto para medianoche. Sí, pensé que también podría intentarlo. Por supuesto, si esto no funciona, simplemente usaré mi nombre. Estoy seguro de que todo estará bien, dijo Izuku con una sonrisa. Sí, Toga, muéstranos lo que elegiste. Añadió Ochaco. Malditos focos de sol, esos dos, lo juro por Dios. Al darle la vuelta a la tarjeta, mostró el nombre, la reina sangrienta del discurso. Carmilla. Medianoche no pudo ocultar el hecho de que estaba impresionada. Parecía que Imiko se había tomado esto en serio, y el nombre sonaba bien. ¿Pero por qué Carmilla? Imiko se encogió de hombros. He tenido un par de conversaciones con Black King. Supongo que tal vez saqué la idea de él. Y su Kirk también usa sangre, así que es un tema. ¿Tuvo conversaciones con Sekijirou? ¿Acerca de? Mina levantó la mano, Carmilla es un buen nombre. Midnight Sensei derribó mi nombre de reina a alguien por dar demasiado miedo. ¿No es Carmilla una vampira malvada? Imiko sonríe, tal vez demasiado aterrador para ti, porque literalmente caminas hablando de chicle rosa, pero para mí, el nombre encaja. Después de todo, Mikirk usa sangre. Además, puedo ser un trabajo realmente de desagradable cuando quiero serlo. Ochako y Tsuyu asintieron en ese momento, haciendo reír a Imiko. Con Imiko de nuevo en su asiento, medianoche escudriñó la habitación, mirando a los tres estudiantes restantes. Katsuki estaba mirando enojado a su tablero, escribiendo y luego borrando nombres a un ritmo febril. Tenya, que había pasado más tiempo mirando su tablero que escribiendo en él, y finalmente Izuku, tenía su tablero volteado y pegado a su pecho mientras tamborileaba con sus dedos contra su escritorio. Cuando levantó la vista, captó su atención. Nervioso, Izuku se levantó y caminó hacia el frente de la clase. Mirando a todos los que lo miraban, Izuku tragó saliva nerviosamente y giró su tarjeta. A diferencia de antes, cuando la clase había reaccionado con víctores, aplausos o asentimientos de aprobación, esta vez hubo una larga pausa por parte de todos antes de que Momo preguntara. Midoriya, ¿estás seguro de eso? Kyouka asintió, sí, ese nombre, es un poco, Katsuki levantó la vista de su tabla y casi se traga a la lengua. Estás bromeando. Entiendo tus preocupaciones. De hecho, este nombre fue usado para burlarse de mí desde que era un niño pequeño. Lo odié durante tanto tiempo. Después de que todos los que conocía empezaron a llamarme así, incluso comencé a creer que yo tampoco valía nada. Un silencio incómodo cayó sobre la clase mientras recordaban los pequeños fragmentos de la conversación de Izuku y Shouto que habían escuchado cuando Kyouka estaba conectado a un micrófono. Como había mencionado que su padre pensaba que era débil e inútil. Al igual que todos los que lo rodeaban. Katsuki ignoró un par de miradas de los amigos de Izuku que le lanzaron. Sin embargo, no notó ninguno de Ochako. Su atención, notó, estaba totalmente en Izuku. Izuku continuó, el nerviosismo en su voz se desvaneció mientras hablaba, pero entonces conocí a alguien, y ella, ella cambió el significado del nombre en un instante. Cuando hizo eso, sentí como si cambiara algo en mí también. Y me hizo sentir muy feliz. Ya no era alguien que fuera inútil. En cambio, el nombre significaba yo podría hacerlo. A partir de ese día, aunque fue difícil, aunque hubo momentos en los que tropecé, nunca me rendí, y ella tampoco se rindió conmigo. Y ahora aquí estoy. Este es mi nombre de héroe, Deku. Cuando Izuku se acercó al frente de la clase, Ochako no pudo evitar estar un poco emocionado. No tenía idea de qué nombre había elegido Izuku. Al igual que su disfraz de héroe antes, ella se quedó completamente a oscuras sobre lo que él estaba pensando. Se dio una patada un poco deseando haber sido lo suficientemente inteligente como para preguntarle sobre este tipo de cosas de antemano, o haber tratado de mirar su cuaderno un poco más de cerca para encontrar estas respuestas. Porque ahora tenía que esperar como todos, pero estaba segura de que era la única que estaba sentada sobre alfileres y agujas. Luego Izuku giró su tablero y les mostró a todos el nombre que había elegido y Ochako simplemente se detuvo. De todos los nombres posibles, no esperaba ese. Cuando Izuku comenzó a hablar, sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza en su pecho, la sonrisa más grande se extendió por su rostro y estaba bastante segura de que todo su rostro estaba tan rojo como una rosa. No puedo creerlo. Eligió a Deku como nombre de su héroe. Todo por, porque yo, oh, Deku. Ochako ni siquiera podía pensar en las palabras adecuadas para describir lo conmovida y feliz que estaba en ese momento. Estaba agradecida de que al menos Izuku no la hubiera mencionado por su nombre. Eso habría sido realmente vergonzoso. Así que era totalmente de Ochako de quien estás hablando, ¿verdad? Preguntó Imiko con una sonrisa de complicidad mientras Izuku se preparaba para regresar a su asiento. Izuku mostró gran aplomo y gracia al tropezar solo un poco con sus propios pies, ah. Quiero decir. Eh, Imiko se giró para mirar a Ochako, oh, sí, eso tiene mucho sentido. Al menos dale el crédito adecuado. Toga. Ochako gritó de vergüenza mientras toda la clase miraba entre los dos y comenzaba a reír. Mina sonrió mientras se recostaba en su silla para poder mirar a Ochako, haciendo que Tsuyu tuviera que sujetarla por detrás para que no se cayera, oh, vamos. Ustedes dos ya admitieron que entrenaron juntos antes de entrar. ¿De quién más podría estar hablando Midoriya? Señor tranquilo y paciente. Mina señaló con el pulgar a Katsuki, quien se burló de ella. Kramirra con ellos. Mina se encogió de hombros, solo digo que, dado que es tan obvio que pasaron tanto tiempo juntos, en realidad no hay necesidad de guardar secretos. Izuku y Ochako compartieron sonrisas felices y cómplices mientras Mina continuaba. Diablos, apuesto a que ustedes dos incluso han elegido nombres de equipos. Ochako de repente encontró muy interesante el techo del salón de clase mientras silbaba una pequeña melodía y hacía todo lo posible para ignorar los ojos sobre ella. Izuku se puso rojo y se escondió detrás de su tablero, murmurando alrededor de mil millones de palabras por segundo. Toru comenzó a aplaudir emocionado. Dios mío, eso es tan lindo. Tienes que compartirlo. NN no. Nosotros, un, no lo hacemos, Izuku intentó salvar algún tipo de control de la situación, pero eso pronto se volvió imposible. La sonrisa de Imiko se volvió maníaca, oh, no tienes que decirnoslo. Pero apuesto a que tienes el nombre en ese libro tuyo. Varios estudiantes miraron hacia el escritorio vacío de Izuku. Total y completamente indefenso. Ac. Mientras el resto de la clase los incitaba, Izuku miró a Ochako, quien, aunque estaba roja como una remolacha, se encogió de hombros y miró a medianoche. Izuku también lo hizo y finalmente preguntó. Un, ¿estaría bien si compartimos nuestra idea? Medianoche sonrió, continúa. Me interesa lo que se les ocurrió a ustedes dos tan temprano en sus heroicas carreras. Asintiendo, Izuku hizo un gesto a Ochako para que se levantara. Con rigidez, Ochako se apresuró a llegar al frente de la clase. La clase observó con anticipación mientras los dos susurraban entre ellos, antes de que Izuku sorprendiera a todos al tomar el tablero y el marcador de Ochako de su escritorio con su kirki acercárselo. Los dos le dieron la espalda a todos y comenzaron a garabatear en sus tableros. Finalmente los dos se dieron vuelta e Izuku habló. Esta es en realidad una idea que se me ocurrió hace un rato. Estaba jugando con juegos de palabras basados en nuestros nombres. Este es el que Uraraka eligió como su favorito cuando echó un vistazo, Ochako se rió nerviosamente, mis notas. Algunos compañeros de clase se rieron al escuchar el ligero sarcasmo en la voz de Izuku, mientras que los miembros del de Cusquad le dieron a Ochako algunas miradas de complicidad. Plenamente consciente de que Izuku había dudado en mostrar su entrada sobre ella. Imiko movió las cejas hacia Ochako, y la otra chica se aseguró de no hacer contacto visual, oh oh oh, te atraparon. Y él te está exaltando y tú simplemente lo estás aceptando. Travieso y travieso Ochako. Juntos, Izuku y Ochako voltearon sus tablas y las juntaron. El primero de Izuku, seguido del de Ochako. Debajo de los nombres de sus héroes, cada uno tenía escrita su parte del nombre de su equipo. Juntos mostraron el nombre de su equipo. Grintea. Midnigd asintió, suena alegre y muy moderno. Alegre también. Izuku se sonrojó cuando más miembros de la clase comenzaron a estar de acuerdo con Midnigd. Como dije, solo estaba buscando juegos de palabras que usaran nuestros nombres, y como el kanji en mi nombre es verde y el de Uraraka tiene té, simplemente encaja. Bueno, creo que tienes una habilidad especial con los nombres Midnigd, dijo Midnigd con una sonrisa. Izuku pudo escuchar a Katsuki poner los ojos en blanco, pero lo ignoró. Encantados de que a todos les haya gustado el nombre, y Midnigd levantó su pulgar, Izuku y Ochako regresaron a su asiento. Tan pronto como se sentó, Katsuki se giró para mirarlo, ¿por qué te molestas en los nombres de los equipos cuando dijiste que querías ser el próximo número uno? Izuku frunció el ceño, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? La voz de Katsuki era áspera mientras recalcaba su punto. La última vez que revisé, ningún equipo ha superado el top 30, y mucho menos el primer puesto. ¿Y? Preguntó Izuku, con más sarcasmo del que Katsuki esperaba. Joder, ¿por qué carajo no le pudo haber crecido un cerebro junto con su columna vertebral? Geruñó Katsuki antes de responder, y si estás apuntando al puesto número uno, no necesitas jugar con personas que sí lo son. Más débil que tú. No dejes que otros te depriman, o les serás inútil más adelante. Las cejas de Izuku se arquearon mientras intentaba darle sentido a eso. Por un lado, sonaba como si Katsuki estuviera hablando mal de Ochako, no era algo tan nuevo, pero llamar la débil tocó una fibra sensible. Mientras que, al mismo tiempo, Izuku también estaba aceptando que Katsuki le estaba ofreciendo consejos. Los dos problemas chocaron en su cabeza y lo dejaron estupefacto. Bakugou, ¿ya has decidido un nombre? Katsuki miró a medianoche con el ceño fruncido, antes de mirar su tablero en blanco. Con el ceño fruncido y sintiendo los ojos de Izuku sobre él con lo que estaba seguro era una sonrisa arrogante que le encantaría arrancar de su molesto rostro, Katsuki soltó una serie de juramentos con cada golpe de su marcador. Volviendo a colocar la tapa con tanta fuerza que casi la rompe, Katsuki agarró su tabla, marchó hacia el frente y golpeó la tabla blanca contra el podio con suficiente fuerza como para romper el tablero con el nombre. Después de una pelea larga y prolongada, Katsuki y Midnight habían encontrado un compromiso incómodo con su nombre de héroe. Así que ahora, solo quedaba Tenya. Un hecho del que era muy consciente y, sin embargo, se quedó congelado en el lugar incapaz de hacer una sola marca en su tablero. Había intentado varias veces escribir un nombre pero cada vez que su marcador tocaba el tablero, no podía moverse. Su garganta se cerró y luchó por respirar. Peor aún, estaba muy consciente de que era el único miembro de la clase que quedaba, y el hecho de que no estuviera caminando hacia el frente del salón estaba empezando a llamar la atención. Lida, ¿estás lista con tu nombre? Tenya levantó la vista, deseando que tantas miradas no estuvieran sobre él. Sabía que ninguno de ellos lo estaba presionando intencionalmente, pero todos eran iguales. También deseaba no poder ver la preocupación manifiesta en los ojos de su amigo. Había trabajado duro para mantenerse estable, para aliviar sus preocupaciones y no ser una distracción. Pero su inacción aquí y ahora fue suficiente para captar su atención. Peor aún, medianoche lo observaba de cerca. Al igual que Aizawa, sus ojos cansados asomando desde su saco de dormir. Tenya no podía estar seguro, pero como héroes profesionales, de alguna manera sabía que sabían sobre su hermano. Incluso si los medios no se dieran cuenta. Incluso si la noticia tenía menos de un día, los héroes estaban conectados y las noticias viajaban rápidamente entre todos ellos. Rápidamente, Tenya actuó. Garabateó su nombre, pero se quedó helado cuando intentó levantarse. Estaba mal. Si subía allí ahora con esto, la idea le revolvía el estómago. Al girar el tablero para que nadie pudiera verlo, Tenya miró a medianoche, medianoche sensei, Aizawa sensei. Si está bien, me sería posible tener, un poco más de tiempo para seleccionar mi nombre. Medianoche miró a Aizawa, antes de que el hombre saliera de su bolso y lo doblara, muy bien. Puedes tener hasta el final del día. Retrasarlo después de eso no le hará ningún favor y ingresaré su nombre o apellido como marcador de posición. Necesitarás algo para tus prácticas y tendrás que conformarte con eso por el momento. ¿Comprendido? Tenya sintió, sí, sensei. No fue mucho tiempo, pero le dio una opción. Quitar la decisión de sus manos podría ser la mejor opción a largo plazo. Con eso decidido, Aizawa retomó el podio y se dirigió a la clase. Con eso fuera del camino, volvamos a sus pasantías y a lo que pueden esperar. Durarán una semana y aquellos que hayan podido recibir ofertas profesionales recibirán su propia lista para elegir. Si no tuvo ninguna oferta, tendrá una lista de agencias que están trabajando con la UA para aceptar pasantes. Todas estas agencias se especializan en diferentes aspectos de la heroicidad y tienen lugar en diferentes lugares. De lo urbano a lo rural. Oceánico a montañoso. Así que asegúrese de considerar todas sus opciones antes de tomar una decisión antes del fin de semana.